Quintana Corazones Quintana Corazones De mi amor nunca me dejes que sin ti moriría De mi amor nunca me falles que mi amor moriría Que una traición un golpe más mi corazón no soporta Que una traición un golpe más mi corazón moriría Amor Te pido Nunca me falles porque sin ti mi vida no tendría sentido Te amo Te amo A veces hay que pasar por caminos difíciles Para llegar a vecinos maravillosos A esos amores sinceros y verdaderos Eres tú El amor que yo soñé Que yo anhelé Estaré así para siempre Ahora tú no estás aquí quedándome En mi corazón quiero morir a tu lado De mi amor nunca me dejes que sin ti moriría De mi amor nunca me falles que mi amor moriría Que una traición un golpe más mi corazón moriría Que una traición un golpe más mi corazón moriría Te bailan Duana De mi amor Dr coastal De mi amor nunca me dejes que sin ti moriría De mi amor nunca me falles que mi amor moriría Que una traición, un golpe más, mi corazón no soporta Que una traición, un golpe más, mi corazón moriría Y con estas melodías, nos vemos a la suelva y a Cuchara Para Silvia, Pichari, San Francisco Y llegamos a Santa Rosa Bailando y gozando, contigo Y para el encreído, y el suelo de barro, con mucho amor ¡Así! ¡La Pública Estudio! ¡Una noche más! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!